Buenas tardes, mi yo a tu quilla, mira quilla, que ha sido la semana santa y a mí no me ha dado tiempo, no me ha dado la vida, no me ha dado la vida, no me ha dado la vida, bueno, y digo, le voy a grabar el producto de acabado porque quiero tirar la bolsa, y no tengo de cosas, pero mira, voy a decirlo rápido, rápido, lo que recomiendo y lo que no, y donde me quiero parar, que es en cositas del pelo, que os dije que, que por fin lo he acabado y os voy a comentar un poquito, pues me paro más, no, usted que decir, bueno, si me notáis un poco rara es porque me han puesto los braques y claro, llevo una semana, pero hoy es una semana y me estoy acomodando, ¿vale? Mira, esto me preguntáis mucho cuando me lo compro, esto me lo compro yo en lo chino, esto es como un lato con un alambre y aquí me lo coloco, ahí lo veis, y la guía que llevo es el, ahí lo que está, el color bus de Bourjois, el número con factor de protección 10. Ahí lo veis perfectamente. Está en regular la pinta, me lo he pintado ahí, pero claro, ahora, entre yo que, yo no tengo los labios delgados, nunca los he tenido, los he tenido más bien gordis, ahora con esto, parezco un carmín de mairena, y ya esto no llevo más nada en la piel. No sé cómo se verá, he puesto otra ubicación, no, la misma ubicación, pero otra forma la cámara, y yo me veo bien, 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 encima de todo, veo que los nombres se enfocan perfectamente, si tenéis que ponerle la mano, yo creo que muy bien, y no tengo ni entendida la luz, no sé si... Todavía se ve mejor así, bueno, pues nada, vamos a empezar, mira, hace tanto tiempo que he gastado lo más grande, todo de lavarme, porque sabéis que yo soy muy limpia, soy limpia y es que manda, y entonces me gustan mucho los geles, entonces voy a decir, cuáles sí y cuáles no, porque tengo así, bueno, y desodorante porque ahora llega la calor. Bueno, yo no he empezado con el sudor bigotil, no sabéis ustedes, la temporada de sudor bigotil, esto, ayer, antes de todos los días con el sudor bigotil, y claro, se suda por ahí y por más sitio, así que, geles de baño, bueno, geles de baño, uy, tengo mucho, 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 bueno, vamos a empezar por este, que este es el del Mercadona, el de... Tiene los recuerdos que dicen que es parecido al de Museo, este le encanta a mi marido y siempre que va al mercado no lo coge, le digo a que sea verano e invierno, este es potente y hace mucha puma, muy bien, para un euro está super, no. Después este, a mí me gusta más, este es de aguamarina, que es azul, me encanta porque hace muchísima puma y la verdad que huele, y a mi niña también le encanta este azul, y ahora para el tiempo así más fresco me gusta más este. Pero sin duda, uno de mis favoritos, pero favoritísimo por el olor que deja en el agua, en la piel, en todo, es este de Montez, ahí lo veis perfectamente, el Titi Shamer, Shamer, Zumber Kiss, ya que no me sales, oía, ahí, el de Montez, este se compra en Herria, en perfumería Esclarell, y esto, hubo una oferta, yo siempre aviso por mi oferta en Ennacha y en Instagram, seguidme por Ennacha porque yo siempre oferta, códigos de descuento, esto es lo que me entero, y este me costó 60, en el día fin iba un euro menos el 21%, son 80, bueno, aquí ya, menos el 21, son 80, 79 céntimos. Vale, trae solamente 300 mililitros, pero de verdad, huele super bien, huele super bien, y sigo oliendo super bien, favorito, no quiero, no voy a tirar esto porque mi favorito va a salir. Bueno, y otro de mis favoritos que me encanta, y esto es una cosa de la familia, que yo siempre lo utilizo, es este, cuando me noto la piel muy seca, porque mi niña tiene un poco la piel atópica, y yo la tengo super seca, sequísima, igual que ahora ya me cambio la piel de la cara, y ya paso a mixta a deshidratar, con foco en la zona del gel y el mohama está ahí, pues la piel la tengo super seca, se nota aquí que es que la tengo sequísima, entonces me gusta mucho, porque me pica mucho, me gusta mucho este gel, que es con aloe vera y sale en minerales, el de la toja, y siempre que hay, con oferta, por ejemplo, este que es un poco más grande, vale un euro y pico, siempre en los supermercados que vale todo baratísimo, me la compro, la verdad que huele super bien, y es muy buen gel, muchísimo mejor que lo que voy a sacar ahora, huele super bien, a tierno, a fresco, tú sabes que yo los dolores dulces de lavar menos, no me gusta. Bueno, pues después de todo esto, voy a que sigo con geles de baño, pero voy a sacar dos, el Joggy Flow de Rituals, que lo saqué, ya lo he acabado, no me ha gustado, pelo, pelo, perdón, un pelillo quizá, no me ha gustado nada, ni el olor, ni nada, estas espumas, vamos a ver, cuando la den la revista por 3 euros, yo las voy a comprar todas, porque soy culo veo, culo quiero, y yo las voy a comprar, pero yo no las recomiendo, yo no me gasto en estos 8, 9 euros, 200, pero no, que no, que no, y ahora os voy a contar, no es porque vengan de la revista y vengan mal, ni nada, que yo tengo otras, he gastado otras que venían suyas, y huelen igual, que no me gusta, que no, que no, que no me gustan los dos, que no me gustan, que no veo, que es una espuma normal, que no veo que valgan lo que cuesta, así está. Y después, con mucha pena he gastado esto, esto me trae unos recuerdos que te pones en el sorteo de Peter, lo he gastado, muy poquito, es como un aceite, y al principio era muy bien, pero ya después en mes es un poco apretado, para el verano ahora no, era una edición especial de verano, que era de lotus y bergamota, huele estupendamente, ahí lo veis, bien, 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 huele estupendamente, y no os digo más porque no lo vais a encontrar, lo han sacado, hay la línea esta ya de bergamota y lotus, si hay alguna oferta lo compraré, si no, nada, no hacía espuma, no, 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 yo y Ritual no coincidimos. Para los alerones, desodorante, porque hay folé, ya sabéis que siempre, el doble, el clásico, el original, que pone 48 horas, no, nadie me aguanta 48 horas, yo no sé si tendrá. ¡Oh, que me huele, hija! Pues tenía un poquito, mi favorito de toda la vida, y más ahora en verano, pero voy cambiando, el NB Classic también, ahí abajo, el que pone pura leche, este, ¿vale? Me encanta. Y había una oferta de Lastoby, que venía este, estos dos, venía el grande y el más pequeñito, en una oferta que valía los dos 3,70€, y la verdad que no me han disgustado. Yo siempre, si os dais cuenta, no me gustan los olores, me gustan los olores a limpio, a fresco, entonces yo siempre compro este tipo de... Siempre me muevo entre DAD, NB, y estos que he probado en Lastoby, y está muy bien, me gusta mucho más este que el rosa, pero vamos, no huelen mal a veces. Este huele muy fresquito, voy a ver el rosa, que no me acuerdo ya. Este, me gusta más este. Este es el, perdón, el clásico, este es el anti-mancha blanca, ahí lo veis, y este es el rosa, ¿vale? Esto ya va a cuestión de gusto, pero a mí todo esto me funciona perfectamente. Bueno, y ahora, si subo para arriba, llega el pelo. Llega el pelo, pero antes, voy a bajar para abajo y voy a hablar del jabón íntimo del Mercadona, ya este lo saqué, favorito. Ahora estoy utilizando otro que he comprado en Primord de Green Pharmacy, y huele estupendamente. Trae lavanda, es calmante, pero lo utilizan un poco, no os puedo decir, este me encanta. Lo utilizo muchísimo, y siempre tengo un bote de repuesto. Muy recomendado, jabón íntimo del Mercadona, ahí lo tenéis. Imprescindible en mi casa, el polvo desodorante de pie que vale 3 euros o 2 euros en el Mercadona. Siempre tengo. Me gusta, ¿por qué? Porque a mi niña le suda muchísimo los pies. Y ahora que ya viene el tiempo de ponerse los zapatos sin calcetines, me gusta echar esto que mis pies me pongan blancos. Me encanta, para que no me sude tanto. Huele súper bien, deodoriza, deodoriza se dice, o desodoriza. Súper bien, que trabajito me cuesta algunas veces la vez. Y ahora con esto que se me enganchan las carnes, los hierrecitos de arriba se me enganchan las carnes. Y tengo el labio y suecito borbó. Pues esto, súper recomendado, ¿eh? Yo antes utilizaba el fungusol, lo utilizaba mucho en mi marido, como es fútbol, es fútbolista, bueno, tú sabes, ¿no? Suda mucho cuando, en los zapatos del fútbol, pero desde el fútbol, sí. Fútbol no, fútbol de toda la vida. Pues eso, y entonces pues lo utilizamos muchísimo. Sobre todo ahora en verano, en invierno no, pero en verano para los deportes y todo, buenísimo. Que no nos huelen los pies, que nosotros somos muy limpios y todo, pero esto viene estupendamente, ¿qué quiere que te diga? Recomendadísimo. Y después voy a hablar de... Llego al pelo. Llego al pelo. Llego al pelo, que he tenido muchas ganas de llegar. Bueno, pues he gastado... Este es uno de mis champús que cuando yo me noto el pelo. Este es el champú de banana, de The Body Show, súper famoso, con el acondicionador. Os voy a dejar un post que hice en el blog, para que me veáis cómo me deja el pelito. Cuando yo me noto el pelo, seco, sin vida y con el cuero cabelludo, escamado. No escamado, descamado. Pero yo le digo escamado, no te lo miramos. Que por poco ya me salió el pelleo. Este ya me pasó con el champú de Garnier. Pues me ha vuelto a pasar. Y me ha vuelto a pasar y me han clavado un puño en el corazón, porque con el champú que me ha pasado me ha costado 20 euros. Este. Ahora os contaré. Entonces, cuando me noto el pelo así, ese problema, yo me tengo que echar este champú. Que es un champú normal, pero hidratante, que hidrata, que calma. Entonces, me encanta. Esto y el acondicionador. Yo es que ahora, en verano, utilizo un poco acondicionador. Un poquito en las puntas, pero a mí no me hace falta. Porque es que si no me deja el pelo muy... Noto ya que ya el pelo ya no está tan seco, sino que tira más a grasa. De normal a grasa, tira más a grasa. Entonces, no utilizo acondicionador porque noto que me engrasa. Entonces, este champú, muy recomendado. Siempre lo recomiendo cuando está en oferta. Porque si no, este botecito vale 5 euros. Con poquita cantidad, hace mucha espuma. Huele a gloria bendita, porque huele a plátano. Y ustedes sabéis. El sexapil que tiene un plátano y lo rico que está en todos sus sentidos. Pues ya está, ahí lo veis. Esto y el acondicionador. Acondicionador. Acondicionador me encanta. Y lo utilizo en ese momento. Y para mi niña, pues el que utiliza, porque es muy suavito. Se supone que no tiene... Que es bastante natural. ¿Vale? Y es para todo tipo de cabello. Que no es nada especial, pero lo recomiendo. ¿Y qué es lo que me ha pasado? Pues que yo con toda la ilusión, me compré este champú. Crece pelo de Boy. ¿Vale? Totalmente natural. Creí que me iba a crecer el pelo. Creí que ya me iba a frenar la caída. Y es un champú que huele súper bien, que limpia súper bien, que es súper... A ver. Que es súper natural. Porque trae trastos de muchas plantas. ¿Vale? Os lo enseñé cuando me lo compré con mucha... ¿Pero qué ha pasado? Que el uso continuado de este champú me ha descamado el cabelludo. ¿Por qué? Porque yo me daba mucha cantidad con mucha agua después y entonces esto ha resecado el pelo. ¿Qué bueno? Vale, sí. Pero a mí no me ha funcionado. No lo volveré a comprar y nada. Nada. Ya noté yo algo que no iba bien. Entonces tuve que echar mano a este champú para que me regulara otra vez el pelo. Y perfecto, ¿vale? Perfecto. Ya lo tengo perfecto. Ahora estoy con el de Green Pharmacy y me está yendo nada más de bien. Lo que pasa es que los champús con... Estos champús naturales que no tienen silicona, me hablo de este, y del Green Pharmacy. Al no tener silicona, si tú te echas tinte, yo que me he hecho un tinte de higo abreva para las canas, pues de momento se me quita aquí, y es que me da mucha cura de que no me vean las canas. Entonces, pues, no los quiero utilizar, pero es que los tengo que utilizar porque me gustan más. Entonces, ya que tengo el pelo acostumbrado a no utilizar silicona ni nada, pues sigo igual. Utilizo la mascarilla del Mercadona, a lo mejor, de medio punta cuando me lo noto seco, y si no, con el un igual, pipi, 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 y estupendo. Entonces, si tenéis el pelo graso, sí recomiendo este champú. Si tenéis el pelo normal a graso, no, porque es mi situación. Hace mucha espuma, se te queda el pelo con volumen, sí, pero ¿qué pasa? Que seca demasiado el cuero cabelludo. Entonces, nada, no lo volveré a comprar. Y me costó 20 euros en Amazon, 19.90. Pues esto es lo que os quería contar que nada. Bueno, sigo. Una de mis colonias favoritas que he acabado es la Rosnew del Mercadona. Ahí lo veis. Me encanta, me encanta, me encanta. Ahí cada vez que me la pongo, no tiene nada. La gente me pregunta, ¿qué colonia te ha echado? No te preocupes, porque si tú te la echas, a lo mejor no huele igual que yo. Porque eso está en la piel, en la piel. ¿Te acuerdas del perfume que le ha arrancado la piel para hacerlo? Uy, no, spoiler, spoiler. No sé si habéis visto el perfume o habéis leído el libro. Yo he hecho las dos cosas, me encanta. Pues, las colonias o los perfumes huelen muy bien. Que yo te pueda recomendar, no depende de tú, no depende de mí o de cómo huele a mí, sino de cómo te huele a ti, porque duelen diferentes según qué piel. A mí me encanta, me encanta para verano, para invierno y para todo. Baratita, duradera, fresca. Que tú vas y tú dices, esta niña se la va a apoiuar. La Rosnew del Mercadona. Yo prefiero comprarla sola que con el pack, porque el pack que hago yo con él, si yo no me he hecho crema de esas, eso tiene que picar y todo. Pues está muy recomendada. Que me sé si es la buena. Bueno, he gastado también el champú de Batiste en seco. Esto lo gasté hace años, pero se me había olvidado sacarlo. No soy fan de estos champúes. El de Volumen lo odio con todas mis fuerzas. Pero, para invierno de vez en cuando lo utilizo, por ejemplo, si tengo un evento que hay que disfrazarse, hay que ponerse un gorro o lo que sea, yo no puedo ir con el pelo sucio. Entonces yo me he hecho esto y me creo que está limpio. No está limpio, está sucio, señora. La única forma de lavarlo es con agua. Pero, si quieres, la gente que se lava el pelo día así, día así, día así, si te echas esto, aguanta un poquito más y también seca un poquito el cuero cabelludo. Entonces, yo sí que lo recomiendo. Para un rotipón de escocido hay que tenerlo. Creo que tengo otro ahí, igual. Me gusta muy... Este huele bien. Bueno, este huele un poquillo a laca, pero bueno, es el que hay. Era el que estaba y... Pero lo hay de muchos sabores y de muchos olores. El que yo no probaba es el que te deja el pelo oscuro, pero dicen que va genial. Pues también. No es que lo recomienden y lo dejen de recomendar, sino que yo sí que lo volvería a comprar. Vuelvo a comprar. Por supuesto, el arroceño de vuelvo a comprar. Y pasamos a... Vimos con el pelo y después del... He gastado la crema americana de Lush, que en un principio me gustaba, después no me gustaba, después me gustaba. Como empecé con el... Con el... Con esto, a notarme el pelo súper seco, pues eché mano de esto, pero esto es un hidratante. Yo sabía lo que hago. Antes de bañarme, me lo ponía. Me lavaba el pelo y ya después, si notaba el pelo seco, me he hecho la mascarilla aquí. Y el olor que deja en el pelo es maravilloso. Al final me ha encantado. Pero es para poquitas dosis, como yo digo. En pequeñitas dosis, porque es que si no, no hay manera de... Hay gente que le encanta y gente que le horroriza. El olor. Huele como a botica vieja, pero está muy bien. Me ha durado muchísimo, me ha durado muchísimo. Con poquita cantidad. Por eso, pero yo siempre me lo echaba sobre las puntas. Y me bañaba, me lavaba el pelo y después mi mascarilla. Y te dejaba su olor que duraba un montón de días. Y a la Ingrid también. En la crema americana de Lush. Este es el tarro pequeño que tenía 100 gramos. Pero da para mucho decir. ¿Vale? Esto vale... Es más caro. Pero casi siempre también si ponen promociones, pues sale muy bien de precio. He gastado un paquete de toallitas desmaquillantes. Ahora que empieza la época de bodas, comuniones y todo. Y hay bastante que te llaman para un lado y para otro. Yo siempre las llevo. Porque yo no sé si la gente se ha desmaquillado. Entonces, en vez de ir con carga con el tarro de agua micelar y todo. Yo siempre le paso estas toallitas. Para mí son las mejores. Me encantan. Huele súper bien. Aunque no tiene el botoncito. Huele hasta el final. Está mojadita. Está este pequeñito que es el que yo utilizo para llevar. Y el grande que también lo utilizo para mí. Para quitarme a lo mejor lo grueso primero. O los labios si me quiero maquillado de otro tipo, de otro tono. Muy favorita. Siempre la he sacado en favorita. Yo la compro en los supermercados aquí en cash. Pero la he en un montón de sitios. Me encantan. Cuidados faciales. Cuidado facial. Pues bueno. Después de año y pico he terminado mi limpiador diario favorito. El que tengo en la bañera. Que es el de Apivita. Crema actual limpiado con la cara y ojos. Con oliva y lavanda. Ahí lo veis perfectamente. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Voy a repetir. Pero es que ahora tengo. Que creo que es como un clon. El de Green Pharmacy. Y por ahora bien. Y antes estoy terminando el de Montez. Que me está restricando un poco. Pero ya os contaré. Entonces. Sí. Sí, sí, sí. Súper recomendado. Me ha durado casi dos años. Lo compré en una oferta. Porque tú te metes en la farmacia. Y te manda el newsletter. Y todas las cosas esas. Yo siempre aviso. Ya os lo cuento. Y me la compré en un Black Friday. Del año pasado. No, del anterior. Y me ha durado hasta hace nada y menos. Me encanta, me encanta, me encanta. Esto y me pongo un Japón ya favoritísimo. Y después. He gastado también el aceite de desmaquillante del Mercadona. Que yo sé que son muchas las que doy planes totales de esto. No sé planes de esto. Pero a mí no me ha gustado. ¿Por qué? No que no me haya gustado. Huele hiper bien y todo. Pero a mí no me desmaquilla. Si yo me echo esto y no me quita los ojos. Ni me quita nada. Y después todo esto. Yo es que tengo unas irritaciones por los desmaquillantes que no me veas tú. Esto es agua ya porque yo lo he rellenado. Me encanta el dispensador todo. Pero que no me va a funcionar ni para la esponja. Me la deja limpia que otra gente me la recomienda para la esponja. No. Yo lo utilizo tanto para la esponja como para mi piel. Y no me gusta. No, me gusta como desmaquillar. Como otro producto para después de haberte desmaquillado con agua micelar y aceite y todo eso. Esto sí, pero entonces. ¿Cuántos pasos hay que da? La quíntuple limpieza. Esa es una chumina. Así que no. Lo volveré a comprar. Por ahora no. Tengo otros productos que me hacen el mismo efecto. Y después he gastado. He gastado por fin la crema que os dije con oliva macho que la saqué en no volver a comprar. La tengo cortada, ¿vale? Porque la he acabado. Y cada vez me va peor. Cada vez me va peor. Yo, como ya he dicho, me ha cambiado la piel y nada, no, no. Me crea grasa, no se me absorbe. Yo no sé lo que le pasa a mi piel, pero no. Y he acabado también uno de mis favoritos que es el contorno. Está cortado porque es que ahí no queda nada, nada, nada. Os enseño la cajita. Es el antiparado, ahí lo veis, que llevaba con flower, haciano, ¿vale? Y a mí me ha encantado. Súper hidratante, me ha encantado. Ahora voy a abrir el otro que tengo, que es de ortiga, creo, el verde. Y súper bien. ¿He notado algo que me haya hecho algo? No. A mí el que me hizo algo que me encantó fue el de mis chicos Enseñez, que era este. ¿Vale? Que me quedaba un poquito y ya lo he terminado. Y, ¿vale? Este es el que me hizo. Pero esta combinación de este con el de Ciaja, Ciaja o como sea, es la combinación que a mí he notado yo bastante mejoría en la zona ojeri, ¿vale? Entonces, lo recomiendo los dos. Y este está muy bien para el precio que tiene, para viajar o si te vas algunos días fuera. Yo me lo llevaría. Yo ya lo voy a tirar porque no me queda nada. Y voy a abrir el otro y yo por último, por último, por último, por último. He gastado estas dos muestras, ¿vale? De la nueva, es como una crema hidratante, pero es una crema hidratante. Puede ser considerada un serum. No quiere decir que si te echas esto no te va a hidratar todo el día ni nada. Es como si fuera un complemento, ¿no? Y es la Hidragenius Aloe Water de L'Oreal. Me flipa, me encanta. Es como, mira, estas dos muestras las pedí yo en L'Oreal. Tú te metes en L'Oreal y puedes pedir la muestra gratis, ¿vale? Y no sé si quedará un poquito. Me ha dado por un montón de días porque se absorbe súper bien. Es como, no queda aquí, no queda nada, pero yo creo que aquí sí puede que se te quede algo. Espérate. Ah, y aquí queda una poquita. No sé si esto se va a ver siquiera. Así que lo veis, ¿lo veis? Mira, es que... Mira, con todo, con ese poquito, casi todo eso. Y ya, ya no noto nada. ¡Maravilloso! Súper recomendada. Este es para pieles mixtas a grasa. Me ha ido súper bien. Yo la tengo normal a mixta. Entonces yo me he pedido el normal a mixta. Recomendado. Probarlo. Pedí muestras primero porque las muestras son súper importantes. Si yo no llego a pedir la muestra, a lo mejor no lo hubiera comprado. Entonces, pedidlo. Muy recomendado, ¿eh? Yo es que, de verdad, en cremarme la cara y con lo último, con lo que me ha pasado, con la crema de vichila que huele a macho, no quería. Entonces, me he hecho después mi bruma de factores de protección. ¡Y vámonos que nos vamos! Y ya se acabó y voy a tirar todas las cosas. Y llevo 25 minutos hablando y no me he contado nada nuevo. Pues ya está. Os adorito la sartén. Gracias por el apoyo enorme que me disteis en los nis. Gracias, gracias por todo. Suscribirte si queréis ver más vídeos míos. Y dedito arriba y muchas gracias. Y cualquier cosa que tengáis dudas, me preguntáis abajo. Seguidme en mis redes sociales y en el blog. Muchos besitos. Os adorito la sartén. Todo ha cabido aquí, todo. Ahora os voy a tirar y espero que no se me rompa la bolsa. ¡Pah! ¡Qué ganito tenía que tirar eso! ¡Ojadorito! ¡Me voy!